Milanesas de pollo caprese a mi estilo con ensaladita y papitas. Vamos a estar utilizando nuestras milanesas de pollo, las cuales vamos a condimentar con paprika, ajo en polvo, orégano, sal al gusto y un chorrito de aceite de oliva. Integramos todos los condimentos con la mano, luego vamos a estar utilizando tomate cherry, los cuales vamos a picar a la mitad, acá estoy agregando aceite de oliva, los tomaticos, tres dientes de ajo picaditos. Miren, el pollito ya se va a nuestra freidora de aire para empezar a cocinarse a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Una vez el pollito ya esté casi listo, le vamos a agregar el tomatico cherry con el ajito y estas hojitas de albahaca que le coloqué. Por acá ya tengo unas papitas, las cuales corté y vamos a con paprika, ajo en polvo, orégano, sal y un chorrito de aceite de oliva como para que no queden tan secas. A mí me gustan así. Miren nuestro pollito, ya está listo, se ve delicioso, huele riquísimo. Por acá está la ensaladita que preparé, la cual tiene lechuguita, zanahoria rallada, tomate, limón y sal. Miren nuestras papitas, por acá ya tengo el pollito, le puse una lonchita de queso mozzarella. Miren qué bonito se ve nuestro plato, súper colorido. Esta receta es fácil, rápida y deliciosa. No se arrepentirán de prepararla. Bye!